Me dijo, nosotros gastamos millones de dólares en comprar lo que no tenemos, que a ustedes les sobra, que es talento, y ustedes se empeñan en jugar como nosotros. Porque nosotros somos una copia, una mala copia del fútbol europeo. Entonces tenemos que poner de acuerdo si nosotros tenemos otras virtudes. El jugador argentino es veloz, fuerte también, es hábil, es inteligente. ¿Por qué tenemos estos resultados? ¿Por qué nos cuesta tanto? Entonces quizás es un problema general, ¿no? Y llevado a cabo en las urgencias que tenemos siempre de ser campeones, es peor, porque cualquier cosa es mala. Fíjate que Uruguay se va con un buen torneo, con la cabeza levantada. Una ronda más que nosotros, una ronda más. Pero con su sistema, con su forma. Nosotros nos vamos liquidados. Cada cuatro años tenemos que empezar de cero. Es demasiada ventaja. Y nunca empezamos. ¿Entendiste el planteo contra Francia? Es que después del partido, viste, todo es más. No, no, te pregunto antes. ¿Lo entendías? ¿Cuál era la idea? Yo estoy en contra de los cambios de sistema sobre la marcha, ¿no? Vos podés encontrar el equipo. Pero de jugar con tres, con cuatro, de jugar con un marcador de punta, que se inició como central, pero que hacía mucho tiempo que no jugaba, son demasiados experimentos sobre el Mundial. El Mundial te liquida. Y sabemos perfectamente que cuando duda el entrenador, te traspasa esa duda y vos decís, bueno, ¿qué hago? Salgo, aprieto, me quedo, juego. ¿Pero vos te parece que era dudas del entrenador o lo que se armó en el tema de que iban a consensuar los jugadores con el entrenador? ¿Cómo íbamos a jugar y quiénes iban a jugar? Yo lo que digo, Oscar, y vos lo sabés mejor que yo, es que a vos de pronto te mandan a marcar el 9, y el 9 te está matando, y vos me decís, gordo, agarralo vos, porque este me está matando. O sea, hay cambios dentro de la cancha. O cambiábamos los stoppers. Claro, porque decís, sabés que me está matando. Pero cambiar el sistema, no. Yo prefiero que si me ponen algo que no creo que sea conveniente, levanto la mano y digo, mira, yo acá no puedo jugar. Pero no cambiar el sistema. Y si lo hicieron los jugadores, si es verdad, me parece tremendo. Ahora, el digo es este, que habían aparentemente conseguido cierta estabilidad al rendimiento de un equipo. Es decir, todos nos pusimos contentos, decimos, bueno, apareció el equipo. O por lo menos aparece el equipo que nos da la razón a nosotros para tener las posiciones tomadas, los que más rinden en su lugar. Y de pronto aparecen modificaciones inesperadas en los partidos más difíciles. Sí, y bueno, es lo que yo le digo. O sea, si yo cambio sobre la marcha es porque tengo muchas dudas. Y el jugador sabe leer perfectamente eso. Sabe cuando el técnico habla con voz de mando, sabe cuando tiene dudas, sabe cuando... El técnico ya cuando no mira la cara a un jugador, el jugador ya se da cuenta que es oboleta, ¿no? Si te sugiero un jugador, viste que se habló mucho de la palabra consenso dentro del plantel de Argentina, ¿tuviste alguna chance, te pasó alguna vez alguna situación en Chile, por ejemplo? Que te sugieran los jugadores algo, sos de escucharlo a los jugadores. No, vos tenés que escuchar siempre. Pero el que toma la última decisión sos vos. O sea, esto compararlo con tus hijos. ¿Están acá tus hijos, sí? Sí, el más grande, sí. Me alegro. Matías. Mándale un beso. Ellos también te mandan un beso. Vos podés tener una charla con tu hijo sobre lo que hay que hacer en la semana, pero evidentemente que la última decisión es tuya. El técnico tiene que saber escuchar y expresarse. Y si la última decisión no es tuya. Te tenés que ir. Tienes que decirle a un muchacho, muchas gracias, y agarrás tu cosa y te vas. ¿Puedo haber estado superado por la situación, Sampaoli? Porque no sé si a vos te pasó cuando fuiste a Boca, por ejemplo. Por ahí. Hay momentos, y no estoy hablando de capacidad, ¿eh? No estoy hablando porque para mí Sampaoli era un técnico que había hecho algunos méritos para estar. Muchos. Sí, y a mí algunos equipos me gustaban de él. ¿Puede ser que en el momento de enfrentarse a Messi, por ejemplo, quizá no estaba preparado? Él tuvo un rendimiento con la U de Chile extraordinario. Hizo muy buenas campañas y jugó con un sistema. Y eso, evidentemente, lo llevó a varios lugares y lo hizo bien. Yo creo que la declaración donde se equivoca a él es decir, el equipo es de Messi y yo lo dirijo. También. Es una locura. Quizás vos lo podés pensar, pero no decirlo. Y cuando lo decís, lo escucha el resto. Y los jugadores también escuchan este mensaje, ¿no? Entonces, de pronto, te cambia de posición y te saca. Y vos decís, bueno, ¿quién me sacó? ¿Me sacó Oscar o me sacó el entrenador? Entonces, es un mensaje muy grave. Ahora, Vichy, nosotros, te digo, en lo personal, a mí me gustaba como entrenador Sampaoli. Sí. Me gustaba, digo, epa. De hecho, Tapia lo presentó como el mejor técnico del mundo. Bueno, cuando vas a buscar a tu técnico, consideras que es el mejor del mundo. No vas a decir, bueno, traje el número 10 del mundo. No, siempre. Y también le pagó como el mejor del mundo. Y le pagó como el mejor del mundo. Tiene que cobrar Sampaoli, ¿eh? Cuando vos haces un contrato, tienen que pagar. Claro, seguro. Pero, ¿cómo recuperás la conducción cuando la regalaste o cuando la negociaste? ¿Vos decís Sampaoli? Sí. Es que yo no puedo certificar, por eso, que esto ha sido así, ¿no? Uno empieza a escuchar comentarios, y decir, bueno. Hay una imagen que cuando dice, voy a poner a... Que pasa Messi por ahí. Y le dice Agüero. Sí, le voy a poner Agüero. ¿Está mal eso? Sí, está mal. El técnico toma decisiones. Equivocado, ¿no? Toma decisiones. Lo que sí puede pasar es que yo... Que ella quiera sacar a Beneto y que Oscar me diga, escúchame, gordo, pará que yo estoy mal. Todavía no voy a hacer el cambio. Eso yo lo entiendo perfectamente. Claro, porque él te diga, también no estoy bien. Él te diga, mirá. Pero... ¿Qué crees que le pasa a Messi? Yo creo que lo mejor que le puede pasar es irse, es decirle muchas gracias por todo, muchas gracias por todo, pero yo no lo veo disfrutar. ¿Para ir, que se vaya a la selección? Es que no disfruta a la selección. Esto es un juego. Querramos entenderlo, no sigue siendo un juego. Y para crear hay que estar alegre. Para crear hay que ser un poquito irresponsable. No siente lo mismo que siente cuando está en Barcelona y sale a jugar. Es como volver a la casa, cabezón. A veces cuesta. Ahora, yo lo veo a todos. ¿No lo ves a todos que están así? Y sí. Argentina no es un equipo sin alegría. Y sí. Di María tiró algunos centros que le pegaron los tobillos de los rivales. Pesa la respuesta. Y esto lo digo con mucho respeto. Tienen más partidos y más méritos que yo en toda su carrera. Pero Agüero te hizo dos goles en 15 partidos en la selección. Y vos decís, es el 9 de Argentina. Y vos decís, bueno, pero ¿por qué el rendimiento en los clubes es tan alto y en la selección le cuesta tanto? O sea, es llamativo. La responsabilidad que tienen es muy llamativa. ¿Y no será que no los respalda un equipo? Te lo pregunto. Porque viste que Boricina... ¿O no será que le exigimos tanto que no pueden hacer lo que le estamos pidiendo? Claro. A lo mejor estamos pidiendo cosas que no pueden hacer. Que ya pasó su punto de... O no, o no, porque yo... O sea, yo siempre pienso en mi carrera. Digo, mira, yo tuve mi pick de rendimiento a los 21 años. Y aprendí a jugar a los 28. No me agarraron las dos cosas juntas. ¿Me entendés? ¿No es lo que te digo? O sea, yo antes jugaba a la pelota y cuando aprendí a jugar al fútbol, ya no pude más. Entonces yo digo, a lo mejor le estamos pidiendo que hagan cosas que no están capacitados para hacer en este momento. A Messi sí le puede pedir. A Messi sí le puede pedir. Es el mejor del mundo dicho por todos. Pero no probados por todos. Ni siquiera probados por el propio Messi. Porque en determinados momentos, como vos decís, se siente triste o aburrido o cansado. Fastidioso, se ve. O fastidioso. Hay alguna materia pendiente, me parece, por ese lado. Lo que pasa es que lo vamos a comparar y es una desgracia. O sea, yo tengo 20 años de vida, o sea, más no me queda. No me llamo Macaya Márquez, obvio. Y no voy a ver otro Diego. No voy a ver otro Diego. No. No. No, él está en pantalla, por eso es muy bueno. Pero le estábamos pidiendo a lo mejor que haga una cosa, que lo hizo un marciano y que los demás son marcianos, pero de un planeta más cercano. Y quizás él viene a sufrir. ¿No será que Diego por ahí estaba mejor acompañado también? Diego en el 86 tuvo un mundial extraordinario. Empezó muy bien. No terminó tan bien, pero apareció en otros. Pero tenía defensores, tenía mediocampistas, estaba Burruchaga, estaba Valdano, estaba él y estaba... No, 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 marcaba. Ponele. Pero lo tenemos acá, hay que nombrar. Pero no crees que Diego estaba más rodeado. Acordate que no mirabas para atrás. Y que Messi está más solo en esta lucha. Y sí, por eso digo que uno se respalda más en el equipo. El equipo lo es todo. Yo siempre digo que el Larigón encontró... Y corregí mi cabezón si digo alguna boludez. Me vas a corregir toda la noche. El Larigón encontró el equipo cuando entró Enrique. Y antes probó cosas. Y probó con marcador de punta y probó... Y entró en el negro Enrique y encontró el equipo. En la vez tenía la idea de la distribución. Claro. Lo que pasa que cuando jugamos con tres nosotros habíamos entrenado. Sabíamos de memoria lo que era jugar con tres con un libero. Y tenías un libero. No, tenías un libero. No probaste a nadie. Teníamos a un libero que sabía de libero. Especialista. Era especialista y que lo tenía Bilardo de chiquito lo tuvo. Déjame preguntarle a Marcelo... Está bueno que se me charla con el Vichy Borghi. Quiero seguir charlando. Queremos seguir charlando con él. Hay un mensaje en el medio que él no lo dice. Porque ¿sabés quién salió para que se armara el equipo que él dice con Enrique? Él. Esa es la enorme virtud de Borghi. Probó conmigo. Si en el primer partido salimos con él. No, no. Funcionó. Después entró Pedro, Pasculli. Y hasta que entró el honor Enrique. Y confieso yo que no... El narizón está enfermo. Le mando un beso grande. No creo que haya estado convencido desde el primer partido. Lo encontró. Y lo encontró y lo mantuvo. Marcelo, a ver, entonces. Ya sigamos charlando con el Vichy. ¿Hoy hubo reunión? Hubo una reunión. Hoy de tres personas. Nada más que eso. Que era algo que se esperaba para mañana. San Paolo y Tapia Angelici. Sí, sí. Y yo creo que no va a ser la primera. Acaba una interpretación.